Coquimbo en cambio sufrió un traspié en su excelente campaña al caer 3 a 1 con Guachipato en el estadio La Siguera de Talcahuano. La apertura de la cuenta llegó a través de la zurda de Luis Montesinos a los 26 minutos de iniciado el cotejo. Con este resultado quedó igualada la tabla histórica entre Guachipato y Coquimbo en los últimos 10 años con 6 triunfos para cada equipo. Tras un penal sesionado por Grauio Arenas, el 2 a 0 lo anotó Luis Ceballos. Otro penal esta vez a favor de los piratas posibilitó que Richard Zambrano pusiera una cuota de incertidumbre al anotar el descuento a los 15 del complemento. Pero 11 minutos después apareció la figura goleadora de Sergio Lloino que anotó su sexto rango del torneo y dejó 3 a 1 el partido a favor de Guachipato.